Lo desconocido siempre nos provoca curiosidad. Buscar respuestas a lo inexplicable no solo se basa en buscar información al alcance de cada uno de nosotros, sino también los grandes descubrimientos de la historia se basan en eso, buscar respuestas en todo sentido. Cada cierto tiempo, noticias e informaciones nos dejan pensando y nos obligan a buscar esas respuestas, desde apariciones inexplicables, ovnis, misterios, ciencia y hasta personas que afirman viajar en el tiempo. Si bien es cierto, aún no se comprueba la posibilidad de viajar en el tiempo, los descubrimientos nos hacen dudar y nos generan todo tipo de preguntas. Ese es el caso de objetos encontrados fuera de tiempo, más conocido como U-Parts. La ciencia se ha visto últimamente comprometida en cuanto a respuestas científicas. se refiere a la hora de tratar de explicar cómo es posible que se hallen o se encuentren, en excavaciones arqueológicas por todo el mundo, objetos y prendas que no pertenecían al tiempo geológico donde fueron halladas o desenterradas. ¿Existen en realidad los viajeros en el tiempo? Nos preguntamos alguna vez. Estos objetos son en realidad prueba contundente de que el ser humano ya inventó la máquina del tiempo y está dejando evidencias de ello a través de estos testigos del pasado. Martillos, huellas en las rocas, dinosaurios grabados en piedras, reloj de pulsera en minas de hace miles de años, mecanismos para detectar movimientos estelares y muchos otros objetos están recientemente hallados en sitios y lugares donde es imposible que pueblo o civilización humana alguna haya podido reproducirlos o crearlos con la tecnología de su época. Antes de comenzar a revisar estos Uparts, expliquemos cómo es posible calcular la data de estos objetos. El proceso más común para saber cuántos años tiene un objeto se realiza mediante la datación por radiocarbono, para la que se utiliza el isótopo radioactivo carbono-14. El carbono-14 está presente en la Tierra por lo que las plantas, animales y todo lo que está vivo sobre ella lo exhalan y lo toma. Al momento de morir, deja de recibir este carbono-14 y desde ahí se calcula su data. Esta técnica además sirve para fechar también objetos inertes que nunca estuvieron vivos, como las rocas. Para ello, basta con medir la cantidad de una variedad de isótopos radioactivos diferentes que se descomponen en formas estables de plomo. Estas cadenas separadas de descomposición comienzan con la descomposición del uranio-238. Con este método, los científicos pudieron datar la roca más antigua del mundo, un cristal de circón de 4.400 millones de años encontrado en Australia. Al conocer este proceso y cómo se calcula, comenzamos con el vaso de Dorchester. Este vaso o especie de campana fue encontrado en Dorchester, Massachusetts, en el año 1850. Con una data de 100.000 años de antigüedad, lo extraño de este objeto es que está perfectamente labrado, pero con dibujos de árboles que, según expertos, solo existieron mucho antes de la aparición del Homo sapiens. Es decir, nunca se pudo tener registro de este tipo de árboles y que fue descubierto en nuestros tiempos, gracias a la actual tecnología aplicada en fósiles. El siguiente objeto es el mecanismo de Anticitera, descubierto en Grecia en el año 1900. Tuvieron que pasar varias décadas desde su descubrimiento para aplicarle rayos X, los que descubrieron dentro de él un mecanismo perfecto que permitía a este objeto ser una especie de brújula y que medía distancias, una especie actual de GPS que, al aplicarle las pruebas de rigor, entregó una data sorprendente de entre los años 150 a 100 a.C. El cráneo de Katwe, descubierto en 1921 en Zambia. La particularidad de este cráneo es el orificio que tiene debajo del ojo y que sale por el costado del cráneo. Según expertos, estos orificios corresponderían a una bala debido a la perfección con que quedaron estos orificios. Al momento de aplicarle la prueba de carbono 14, los expertos quedaron sorprendidos al realizar el cálculo de su data en 2,5 millones de años. Sin embargo, uno de los hallazgos más sorprendentes ha sido el martillo de King Woody, descubierto en Escocia en 1844 dentro de un bloque de arenisca en la cantera King Woody. Lo impresionante de este martillo es que debió ser creado mucho antes de que se formara la misma roca, la que posteriormente pudo cubrirlo al momento de crearse. Este objeto tiene una data de la era mesozoica, conocido zoológicamente como la era de los dinosaurios o botánicamente, donde según expertos, aún no aparecían los humanos. ¿Existen los viajeros en el tiempo? ¿Será que cada cientos millones de años se produce una especie de reseteo, eliminando todo o casi todo a su paso y quedando algunos de estos artefactos? ¿Será que somos parte de una realidad manejada y las fallas en esta generan la aparición de estos objetos? Si les gustó este video, no olviden seguirnos y darle pulgar arriba.